Clips de Chilink Mira Voy a estar acá porque como es de clips La mayoría siempre tiene la cámara del lado que yo la tengo Mira que es re clasicona Mal Socio quiero comprarme botina amigo Me da miedo Botín negro y le aparecieron solamente botas Don't worry Igual también me gustan Algún problema en la concha de tu madre Pero este canal de clips a veces O sea yo veo esto y obvio es un momento chistoso Pero que yo diga Esto tiene que ir a mi video Es raro ¿no? O sea yo veo esto y me aviento un jajaja Que cagado Que inesperada situación Pero yo no veo esto y digo Que clipazo por el amor de Dios Hay que meterlo en un video La verdad es que no Yaen gracias por esa super mano Se te agradece un montón Para los ocho minutos probablemente Pero ya te digo yo Como si últimamente no hubiera clips buenos en todos los canales Con todo el desmadre que ha pasado O sea por clips No es Buenas noches chilenos y chilenas Que paséis una agradable noche Yo me voy a echar unas carreritas Espero que no os importe Ya lo veréis esto cuando os despertéis Así duerme los chilenos Evidentemente Claro Un chileno se mete en la cama Y dice la wea la wea CTM Concha tu madre Concha tu madre la wea Entonces se duerme Ya se relaja Esto lo sabe todo el mundo Lo hacen Yo lo he visto Real chat Gente de Chile del chat Así se duermen Ponen las manitas Así dicen la wea concha tu madre La wea la wea fome Y se duerme Real What the fuck Que rayo Yo simplemente me acuesto Y cierro los ojitos Pero bueno Cada quien Lo vi una vez Hacen eso Entonces dicen eso Se relajan Entran Si si es real Confirmo De armonía Entonces se duerme Algún chileno puede conformar Puede confirmar esto Cambio la iluminación Estar yuki Se ve distinta Se ve muy distinta Creo que le acaban de donar Cinco mil dólares O sea No estoy entendiendo mucho Pero creo que le acaban de donar Cinco Dios mío Dios mío Dios mío Toco que locura Creo que estar yuki Es de las poquitas chicas Porque antes es cierto Que a las mujeres Les donaban demasiado En exceso Pero yo te podría decir Por ejemplo Ari Yo no soy muy seguro De cuánto genera Ari En un mes De hecho no tengo ni idea Pero Sé que las donaciones De Ari Son calmadas Mira por ejemplo Estamos a qué Estamos a viernes Y su top Su top bitero Es de Dos mil bits ¿Sabes? Yo creo que Como que eso De que las mujeres Ya tuvieran el top De bits muy alto Y que le ganaran De que Cantidades excesivas Ya casi no pasa Pero probablemente Estar yuki Es la única Que le sigue pasando Bueno Tiene su top bitero Dieciséis mil bits Nueve mil el segundo El tercero Your Cute Princess Que también ha donado acá A la madre Cinco mil bitazos Es una locura Cinco mil dólares Imagínate eso Qué miedo También Porque además Se lo donó por Paypal Este hombre Se enloquece Le hace un refund Y tal vez Le quita unos Trescientos dólares O más Una locura eso Hay gente Con mucho dinero Hay gente Con O sea Ustedes dirán Cinco mil dólares Es que Lo típico Que van a decir Que Sims No se la van a coger Saludos Hay gente Que sabe de sobra Que es una persona Que no le pondrá atención Pero Hombre También hay gente Que le sobran Cinco mil dólares Al mes Para gastarse En lo que se los dé la gana ¿Sabes? Así como yo le metí No sé cuánto dinero El mes pasado A Clash Royale Pues esta gente Lo mete en esto La donación No está mal Akira Gracias por las cinco subs Me acabo de Donar Cinco mil Cinco mil dólares Es una locura Eso loco Me acabo de donar No lo puedo creer Tres No Metí Cinco mil dólares Creo que el que le donó Hace streams ¿Ah sí? Oye ¿Sabes qué me gustaría hacer? Ir a donarle a streamers Hace mucho no lo hacemos Ahorita lo hacemos ¿Eh? Vemos estos dos videos Y vamos a donar ¿Quién es él? Este ma Maravio ¿Qué coño? Lo está haciendo Lo está haciendo De una mala leche Que te cagas Este hombre ¿Es el papá De Coscu? Lo está haciendo De una mala leche Que te cagas No, no, no Coscu arrancó Hace trampa Vete más Maravio Maravio No, no, no No, no Es imposible No, no No, no Ah, es el papá De la chica Y le sigue dando Y le sigue dando Estoy viendo a Luna No puedo creer ¡Masín! Está todo amarrado ¡Oh, what the fuck! ¡Abrí la boca! Y le sigue dando Y le sigue dando Parece caca Sí, no sé por color del mundo ¡Ya, me mara, amigo! No, hazme la sub a Lady Pizza Y le sigue dando Pero no para, no para No para, no para Never surrender Reparto, reparto Tú reparte, reparte Pero una se tendrá que quedar Oye, la producción de este programa Es muy buena, ¿eh? La producción de este programa es muy buena Yo no sé cómo les vaya En su canal de YouTube Que creo que tendrán un canal de YouTube, ¿no? A ver Yo Internet A ver, es un programa al que le va muy bien Sus visitas son más o menos como Entre cincuenta mil visitas por video Yo los he visto en directo Como con dos mil viewers Está muy padre Porque se ve que esto es posible Por chingos de marcas No sé si una No sé si dos Pero son varias Yo te digo que aquí en Latinoamérica Con ese alcance No creo que ninguna marca Se animara a hacer algo tan bueno No significa que No, al contrario Habla muy bien del mercado de allá Que funciona muy bien A pesar de Hombre, yo creo que esto Aquí se lo darían en Latinoamérica A muy contada gente Entre cinco de la mano Probablemente Pero habla muy bien Pues del mercado de allá Y es un programa que está muy bien producido Y vean Tienen un chingo de producción Tienen gente en vivo Tienen un escenario muy bonito Está muy bien No sé si no se ve Porque la estoy tapando Pero era más así Ahora que me pongo acá Todo el mundo se pone acá Ok, ¿qué pasa? Jódeme más No, 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 no No Ni de Ni de pedo lo voy a ver Ya me lo veo venir Lo sabía Mágicamente, ¿entienden? Eso es lo garpa todo A ver Es un Rickroll Es un Rickroll Es un Rickroll segurísimo ¡Ay, la cum! ¡Para una puta, boludo! No puedo creer que caiga en eso Yo tampoco Esto fue cuando Cuando Dead en la madrugada Lo que hizo fue Con Comanche y toda esta gente Ponerle una ñ al logo de Xcusi ¡Yo, boludo, Xcusi! ¡Let's go! ¡F**k you! ¡F**k you! ¡F**k you! ¡We're taking it back tomorrow, baby! ¡Ja, je, 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 je! ¡Ja, je, 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 je! LZR01 Gracias por su Tute Versa Gracias por su Juanchito LLM Bueno Te agradeciendo Carajo El que usa Gracias por su Bueno General Gracias por su Eterovicto Más gracias Guacho Por todo Mata 688 Gracias por su Listo Viejo Que bienestar Del arco Furrabi Pensé Pensé Que si van a enojar Iban a ir Y le iba a dar Un golpe en la cara Pero no Menos mal Porque me cae bien Este es Kidi y Abby Exacto tío No disimula nada La Abby Tiene la cara De cuando regañe A un amigo Que estás en la casa De un amigo Y su mamá Lo empieza a regañar Tiene esa cara Vean Exacto tío No me saques Hijo de puta Que te mato Hijo de la gran puta Vete a la mierda Hijo de puta Vete a la mierda Hijo de puta Yo puedo besar Tú que lo es del tat El chocard Es Kacibipi La famosa Kacibipi Que pasa tío Ojalá que se nos salga De la cárcel En su vida En su vida ¿Quién? Y Es de un solo sentido Y Mira por el retrovisor Que tienes toda la calle Para ti Y le dice Oye pues eso Es de un solo sentido Yo es que no No sé Bueno también te digo Yo con el monopatín No iría por la calle Así La verdad O sea Un monopatín Ahí en medio Metiéndose entre los dos coches Es un poquito irresponsable Yo tengo monopatín Y no salgo de mi colonia Porque sé que a lo mejor Uno Es fácil de robar Y es un Es algo caro Y dos Pues es peligroso ¿no? Ese podría ser yo Si fuera un inconsciente El tonto lo haces tú Que vas sin casco Y sin luces ¿Sabes qué me gustó El cambio de horario? Que está oscureciendo Extremadamente tarde Entonces como yo termino Entre 6 y 7 de la noche Cuando termino Todavía es de día Y hace un sol muy bonito Entonces estoy saliendo A patinar A las 8 de la noche Con un sol precioso Y un atardecer precioso No tienen ni idea El gusto que le he agarrado A patinar No se los puedo ni No sé Hace mucho no tenía Algo así que Que me No sé Me está gustando mucho Ya lo estoy agarrando Como parte de la rutina Yo a veces solo A veces con Ari Pero así Dar vueltas como un pendejo Me gusta Me mandas un saludo Me dicen Cacha Cacha Saludito Y a veces hasta Me voy con audífonos A la verga De los gordos Y todo En el casco Y en el casco No te da la gana No me digas Que soy un tonto Chico Que el carril Es para un vehículo El carril Es para un vehículo El streamer tiene la razón Eric Grass Por esa super mano Se te agradece un montón Saludito Fabián También David Un abrazo O sea Si está muy Si es streamer Creo que el es streamer De siempre Ir en moto Y todo eso La cantidad de peleas Que ha de tener Todo el tiempo Gilipollas lo serás tú ¿Vale? Habla bien ¿Vale? No me faltes el respeto Ni tú a mí Maneja como tiene que ser Que vais haciendo Con el móvil Porque te vi Que ibas con el móvil Haciendo el todo Ala venga Venga Estresado Venga De un solo sentido Y un solo vehículo Ala Hasta luego Va Es difícil H&M Déjame ver videos Coño Tienes que agradecer Por la subregalada La cantidad O sea La cantidad De peleas Y de cosas Que este señor Ha podido evitar Obtener en stream ¿Qué le impedía A ese tipo Aparte de obviamente La ley y la justicia Soltarle un vergazo Por ejemplo Y luego te banean Por eso ¿Sabes? Está jodido El triunfo ¿Verdad Rubius? El triunfo Gente Ataquen aquí ¿Vale? Ok Todos aquí ¿Vale gente? Todos aquí ¿Cuándo atacamos? Un minuto Un minuto Un minuto ¿Vale gente? Un minuto ¿Vale gente? ¿Qué micrófono Chat Es una pregunta 100% honesta Y respóndanme Ya fuera de Sí No 100% sincero ¿Alguna vez Han escuchado Un pedo mío? Tampoco te digo No soy la persona Más pedorra del mundo Pero A veces he estado Sentado nueve horas Y alguna vez Se me ha tenido Que salir algo ¿Sabes? No Pero es que Con el chure No se escucha Una ventaja Del chure Es que los pedos No se escuchan Dice Rubio Alguien acaba de tirar Un pedo ¿Hm? ¿Con qué píxeles? ¿Alguien dice Tiro un pedo? ¿Qué hogares Por esas dos subs amigo? Te agradecer un montón Grande perro Mil mil gracias Por las subs regaladas ¿Rubius? ¿Píxeles negros? Negro, negro, negro Black void Gente Píxeles negros En el arco del triunfo En un minuto Valen menos En 40 segundos Y aunque se escucharan Yo no haría esto De repente decirles Escuchen Porque a mí me da asco La verdad A mí O sea Que a mí me hagan eso Si yo fuera parte del chat Yo diría No hagas eso Me da asco Va Se cagó Probablemente Oye Me pongo la cámara acá Y ahora todo el mundo Decide ponerla acá ¿Qué pasó? Fue en un minuto Vale ¿Qué? Saltó agua De algo de la mano Se rompió su estrés Ah De las bolitas de estrés Se le vino Sí, sí, sí Cumió Toneladas masivas de cum ¿Por qué está Stuck? Ok Este micrófono que tienen Creo que también Lo tiene Barca Está muy bueno La verdad Para poder Hacer directos así De que Te puedes Mordor Si te dé la gana ¿Qué tal? Pregunta ¿Viste la locura De acoso Que está sufriendo Germán Garmendia? ¿Te ha pasado algo así XD? No, Kobe La verdad No tengo ni idea Amigo No sé Qué le está pasando A Germán Germán No es tendencia En Twitter Pero en general Cuando alguien Neta que hay gente Que tenga más de 12 años A la que le divierte Germán Garmendia Bueno, es el primer Tweet que encuentro Pues nadie está hablando En Twitter De nada De Germán Es antiguo Ah Lo de hace como 5 años Que iban a la casa Es que dice ¿Viste la locura De acoso Que está sufriendo Germán Garmendia? GG Yo por eso me cocino Enchilada Salsa de enchilada El pato Oh my god He's actually going to get it down I mean At that point He's going to get it down ¿Qué es eso? Es un Es una persona Yendo por una pelota Muy peligroso Loco Extremadamente peligroso Este árbol No se ve O sea Esta rama Yo creo que lo único Hasta donde es Responsable Es subirse hasta acá O sea Estar aquí Jack Es una locura How are you going man This is so scary He's just going to get it out Nice Dude he's a god Let's go How are you going to get it down? Come down safely Don't go Where's Josh? Where's Josh? Gatito 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 tiene que irse Gatito Hola Son muchos Vean Adorable Kittens Ojalá los traten bonito Y no solamente sea para explotarlos Adorable León bajo Oh por dios Si le do ¿No pasa algo? Qué bonitos Cada vez que veo un gatito así de bonito Me da ganas de tener uno Pero ya con las perritas Tenemos de más Pero qué bonitos son Está precioso Vean este Qué bonito Acá hay un perrito Se vio la pata Mira, mira, mira Este Estoy tapando Mira, mira ¿Qué hará? Está jugando con un perrito Acá hay un perrito Qué bonito Ojalá los traten bonito Y no sea simplemente para generar dinero Con tapas ¿Sí? Mira, mira, mira ¿Ah? Dile 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 ¡Gracias!